hola amigos primeramente muchas gracias por tu apoyo soy una persona que sabe agradecer un pequeño influencia que sabe agradecer y les doy las gracias voy a ponerme a trabajar ahorita tengo mucha madera en la parte del cuarto piso desacomodada el video va a durar como una hora más o menos acomodando la madera y lo voy a adelantar para ponerle música para que vean lo que voy a hacer lo que ustedes necesiten toda la hora hay mucha gente que repente no entiende me ha mandado un mensaje me ha dicho jacob ayúdame con una despensa y resulta que tienen casa propia y tienen cosas así por el estilo o sea no se puede ayudar a personas que realmente tengan dinero o sea cómo vas a ayudar es algo ilógico lo único que yo les pido nada más la verdad de su comprensión es que me entiendan yo monetizo nada más mil pesos mil pesos por por mes la salud de todos monetizó mil todo te imaginas si me etiqueta si me etiqueta de cada rato ya te etiquete con una persona que necesita dinero otro te etiquete una persona que necesita dinero en veracruz te etiquete con una persona de tampico con una persona de chapas de quintana rock de guatemala te etiquete con una persona de honduras que le hace falta dinero no tiene dinero te imaginas si me pongo a todas las personas del mundo con mil pesos espero entienden digan si es cierto jaco tiene razón está monetizando una baba como otros influentes ganan millones y millones de pesos y no regalan su dinero me da coraje la verdad que muchos influencias ganen ganen dinero muchos ganan millones millones te imaginas si yo ganara millones y millones yo lo regalaría si tú me ha dicho aquí aquí en veracruz aquí en argentina aquí en brasil hay una persona que necesita dinero le mando dinero su tarjeta solamente apóyame ahorita viraliza me apóyame en todas mis redes sociales me encuentras como jaco hp soy quiero ser influencer único que regala todo lo que yo monetice aunque monete poquito de monedice mucho nunca lo voy a quedar mal y que quede seguido como evidencia como prueba el día que de repente haga trance pero yo no voy a hacer ninguna trance eso no va conmigo la vida chicos adolescentes influencia de todas las edades se vive una sola vez muchos piensan en ellos presumen ropa fina carros lo que se compran con lo que monetizan pero eso no es de dios eso no es bueno eso es pensar en ti mismo se llama se llama como se llama algo vanidoso es bien vanidoso y me compré eso me compré aquello yo yo monetizo poco y lo regalo personas que me realizan a lo pero hay muchas personas que que abran a lo wey y los viralizan viralizan a personas que no valen la pena y tienen millones y millones de gente y pues cae mal todo eso de que apoyen a personas apoyen al jaco hp que trabaja por amor al arte como jaco hp no hay dos personas y pues voy a finalizar este vídeo para hacer un vídeo en hd 4k 4k acomodando toda la madera que tengo si me sacaron como 30 mil pesos de pura madera que tengo en la parte de cuarto piso para hacer casas pase de todo un poquito pero es manera uso exclusivo para mí espero más adelante ganar mucho dinero como esos influencias que ganan millones y millones y ponerles el ejemplo de que yo estoy regalando dinero que monetizó porque mi plan más adelante si yo me lo permite y no despego la mirada esa cámara es entrar a la política ser presidente de la ciudad sin robar absolutamente nada si yo no robo nada en realidad y le invierto toda la ciudad digo que va a pasar se van a ver grandes cambios si yo invierto 300 millones a la ciudad imagínate que invirtió 300 millones de pesos de lo que le mandaron y lo que yo gane como presidente de la ciudad regalarlos a la persona que necesiten te digo una cosa y aparte de todo eso si yo me estoy comiendo un taco ahorita por ejemplo llega una persona me hace un taquito le regalo mi taco prefiero regalarle mi taco antes de comer yo prefiero meter las manos a fuego por ti antes de que te haga daño por ejemplo del taco ahí está el ejemplo si yo no robo nada a la ciudad puedo ser gobernador hasta de tamolipas a veces de repente soy juguetón soy una persona seria a la vez juguetón te imaginas un presidente serio que esté robando pero tiene un presidente como yo juguetoncillo que se vea que se va a llevar y que muestre que muestre su lado de todas las carismas estoy pegándole a la gente llegándole al corazón si no robo nada como gobernador más adelante sea presidente de la república puedo ser para decir jaco la verdad si la está haciendo se está ganando toda la gente solamente la república también de eso es mundial todo esto lo que yo hago es mundial espero con tu apoyo darle like a mis páginas redes sociales el link a mi canal de youtube y a mis páginas facebook jaco hp noticias de todo un poco número uno y además redes sociales gracias por tu apoyo bendiciones se cuidan adiós no se quiere apagar pero ahorita lo voy a pagar y pues estoy soltero sin compromisos más adelante a lo mejor si llega a entrar presidencia quiero conocer a alguien una muchachita más que nada que sea la primera dama de jaco hp si llegara a entrar a presidencia estoy seguro y tengo fe lo siento aquí en mi corazón de que tenía cinco años quise entrar a la política y yo sé que se puede permiso de la gente y yo me puse a pensar para entrar a la política lo primero que tengo que hacer es ganándome a la gente que la gente confía en mí porque no no es de dios que un político quiere ser político a la hora de las campañas no lo conoces y en día y este güey quién era votamos por él y está robin robin pura roba era yo soy el cambio que realmente quiere la comunidad quiere el estado quiere la república mexicana y te lo voy a comprobar regalándote años de mi vida ayudando a la gente de todas partes de la república y el mundo gracias saludos y bendiciones se cuida si hay una novia por ahí en otra parte de la república mexicana del mundo solamente mándame inbox y conversamos como buenos amigos nada más y necesito alguien que me administre todas mis cuentas y redes sociales manejo 18 redes sociales y las manejo yo solo en todas tengo miles 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 y miles adiós se cuida y y y y y y y y y